Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Una dieta para niños con autismo. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo. Nos preguntan desde España, pero nos han preguntado de otros sitios sobre este mismo tema que voy a hablar ahora, que es el tema de la dieta recomendada para los niños con autismo. Muchas de las personas que ven MetabolismoTV, pues conocen o tienen niños con autismo. Quiero pasar a la pizarra un momentito para explicar este tema, es un tema bien importante, porque cada vez el autismo está en mayor crecimiento. Le voy a hablar un poquitito de que lo causa, porque es lo que se estima que lo causa y de la dieta recomendada para niños con autismo, lo que más se ha visto que funciona. Voy a la pizarra un momento, fíjense. Empecemos por decir que el autismo viene en crecimiento. Las estadísticas del autismo son que hace más o menos 20 años, 1 de cada 130 niños tenía autismo, ¿ok? Eso hace 20 años, ¿ok? Ahora es 1 de cada 60, ¿ok? Ahora ya hay países donde estamos dando 1 de cada 30. Estados Unidos anda ya como por unos 38, este es el promedio mundial. O sea, algo está pasando que está ocasionando que cada vez hay más niños con autismo. Niños que tienen problemas motores, niños que no pueden funcionar bien, niños que, pues que pueden llegar a ser una carga para una familia muy fuerte, además de que no pueden tener una vida normal, corriente, común como cualquier niño, ¿no? No hay cosa más duro que cuando algo toca a nuestros niños, porque eso es como lo más tierno que tenemos nosotros en nuestra vida, ¿no? Este, ¿qué pasa? Se sabe que viene creciendo, ¿ok? La teoría principal, porque no se ha podido probar y yo siempre le digo si es algo que se ha podido probar o si no se ha podido probar. Pero la teoría principal es que esto del autismo está siendo causado principalmente por el tema de las vacunas. Ahora en Estados Unidos hay una locura, locura, porque ahora en California empezaron poniendo una ley donde usted o vacuna el niño o lo vacuna. De hecho si usted no lo vacuna, no lo puede llevar a la escuela, porque ninguna escuela se lo va a aceptar. Es una ley tipo fascista donde están obligando a que usted vacune a los niños. No están contestando a la pregunta de ¿por qué estas vacunas todas vienen con mercurio? Las vacunas tienen mercurio. El mercurio es el mineral más tóxico que existe de todos los minerales. Por eso es que las amalgamas, el mercurio en la boca, el mercurio como tal es mortal para el cuerpo. Pero las vacunas se estima que es lo que está causando tantos casos de autismo. Ahora, las autoridades se niegan a mirar esto porque obviamente si lo miraran y si llegara a demostrar que es así, entonces tendrían que abrirse a demandas de 100 años para atrás. O sea que el temor de ellos grande es no abrirse a las demandas. De hecho hay leyes que pasaron en Estados Unidos donde no se puede demandar a las compañías farmacéuticas que producen la vacuna. No se puede. En otras palabras, que si nos pueden hacer daño, pero usted no los puede demandar. Pero inclusive las instituciones están evitando el tema para no llegar a un punto donde tengan que admitir que si se descubrió que efectivamente es así. Hay distintos investigadores. Si quiere usted profundizar en el tema sobre el autismo y todas estas cosas que está pasando, le recomiendo que busque en internet a esta señora. Ella se llama Stephanie Seneff. Esta señora es la científica más importante de lo que llaman MIT, que quiere decir el Massachusetts Institute of Technology. Ella es la científica principal y tiene una información científica fascinante sobre este tema del autismo y de las vacunas y demás. Pero sin entrar en eso ahora, ya le hablé de cuál puede ser la causa. Vamos a hablar un momentito de cuál es la dieta que más se ha estado viendo que tiene resultados para el tema de los niños con autismo. Nuestra licenciada Silvia Colón, que es licenciada en nutrición y en dietética, que también es educadora en diabetes y consultora certificada en metabolismo, ha estado trabajando con niños con autismo y la dieta que más se recomienda es una dieta que es libre de dos cosas. Es libre de gluten y libre de una proteína que tiene la leche y los lácteos que es caseína. Fíjense, el gluten es lo que tiene el pan, lo que tiene el trigo, lo tiene la cebada y demás también, pero principalmente del trigo que es lo que más comemos. Sea pan integral o sea orgánico o sea lo que sea, tiene gluten porque el gluten es la proteína del trigo, es con lo que se hace el pan, la pizza, las galletas y todo ese tipo de cosas. Ahora, el gluten es casi indigestible, no se puede digerir. De hecho no existe un cuerpo humano que pueda verdaderamente digerir completo el gluten, no lo puede. El gluten, la palabra gluten viene del inglés glue, glue, glue quiere decir pega, pega, eso es lo que quiere decir, ¿no? El gluten es que se observó que es algo bien pegajoso, de hecho cuando el gluten entra al cuerpo, se pega a las paredes del intestino y ahí empieza a causar inflamación y el cuerpo reacciona a eso atacándolo y cuando la ataca, ataca también todas las células que están por los lados y crea muchos de los problemas de enfermedades autoinmunes y sobre todo inflamación. Ahora, la caseína es una de las proteínas, porque hay varias, una de las proteínas de la leche y de los lácteos. He tenido episodios anteriores donde hablo de la caseína. La caseína es tan y tan difícil de digerir que en los tiempos feudales pues la usaban como pega y con eso pegaban las patas de una mesa o construían una silla y muchas de esas sillas construidas hace 700 años todavía están pegadas y no se han despegado, porque en esa época no existía la cola, la cola esa que se usa para pegar muebles, ¿verdad? Entonces tanto el gluten como la caseína son como dificilísimos de digerir. Este no se puede digerir y este casi no se puede digerir. ¿Qué pasa? Cuando un cuerpo entra en contacto con eso, mire lo que pasa en un niño, ¿ok? Los niños tienen, igual que nosotros, tienen un sistema digestivo, está el estómago, ¿verdad?, y entonces está el canal que tiene que ver con el intestino. Ahora, al intestino se le llama el segundo cerebro, esto es información nueva de último momento porque se ha descubierto que usted tiene su cerebro, cerebro que es un centro de mando donde el cuerpo controla todo, pero el cerebro número 2, el número 2 es el intestino. ¿Por qué se sabe eso? Porque ha habido casos por ejemplo donde se sabe que la forma en que usted se siente emocionalmente y demás tiene mucho que ver con las bacterias buenas que existen dentro de la flora intestinal de su intestino. Inclusive ha habido unos experimentos fascinantes que se hicieron en Dinamarca, donde tomaron personas que no son diabéticas, no son diabéticos y le ponen flora intestinal de un diabético y se vuelven diabético, pero también tomaron personas diabéticas, esto primero lo hicieron con ratones, tomaron personas diabéticas y le pusieron la flora intestinal de una persona saludable y de momento se les quito la diabetes. Entonces es una cosa así que rompió toda la realidad de todos los investigadores porque ya se empezó a ver que hay una relación directa entre lo que está pasando en su intestino y el sistema nervioso y el otro cerebro. Usted tiene el cerebro 1, el de acá arriba y tiene el cerebro 2, el del intestino. ¿Qué pasa? El gluten y la caseína donde dan problemas de verdad es en el cerebro número 2, pero como todo el sistema nervioso está ligado al intestino, porque este es el cerebro número 2, todo lo que usted ponga ahí que su cuerpo no digiera que tiene problemas, lo único que hace es que crea inflamación y vamos a ponerlo en rojo, inflamación. La inflamación es la base de todos los problemas de salud, incluyendo para mí el autismo. Así que en la dieta vas en glútenes, o sea eliminando el glútenes y glútenes de caseína es lo más recomendable para un niño autista y esto se lo recomiendo porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.